Listo, señoras, señores, aquí estamos en una confraternidad en el CNH, en el sector de Río Chico. Vamos a conversar con las responsables, ¿con quién tenemos el gusto aquí? En primer lugar, ¿el nombre suyo es? Muy buenas tardes, Laini Castro, soy educadora familiar CNH de las Tunas. Aquí vamos, estamos haciendo un programa, el taller de ni un guagua más, ni un guagua menos, para que las mamitas prácticamente sobre la violencia. Usted es de las Tunas, usted Rosita, ¿representa? Muy buenas tardes, yo represento al CNH Machalilla, una cobertura también tenemos en Puerto López, y aquí estamos para hacer una confraternidad conjunto con todos los CNH. ¿Y usted, la señora Maritza? Maritza de la Cruz. ¿Quién representa también? Al CNH Río Chico, de los tres sectores, Puerto Rico, Río Chico y Puerto López. ¿Y acá, con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Ornoza, represento a Machalilla, CNH Machalilla, pues y bueno, estamos aquí para tener una confraternidad con los cuatro CNH que estamos aquí. Pertenecemos al MIES. Pertenecen al MIES, correcto. Rosita, cuéntenos, ¿cuál es la finalidad de este evento? La finalidad de este evento es para nosotros, hicimos esta organización para hacer una apertura, para compartir experiencia, compartir, como le dijimos que el tema es ni un guagua más, ni un guagua menos, ¿no? Entonces, este es nuestro tema que vamos a darle a conocer a nuestros padres y madres de familia. Perfecto, y siempre a esta edad se inicia prácticamente la formación, ¿cómo se unió esto? La estimulación temprana, nosotros trabajamos de cero meses a tres años de edad, con estimulación temprana, sí. Bueno, muy bien, le felicitamos, sigue adelante, mientras tanto, amigo televidente, le invitamos a disfrutar de este programa bonito que tenemos acá en Río Chico con los CNH. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.